Bueno Gerardo, pues aquí estamos, en la Pallancueva, dispuestos a hablar de la película que has pedido en la videocrítica La Carta, que es una joya del cine, Toro Salvaje, que yo siempre estoy en esa disputa de intentar decidir si como mejor película de Martin Scorsese me quedo con esta, o me quedo con Taxi Driver. Y después de volver a ver la película Toro Salvaje para hacer esta videocrítica, Gerardo, tengo que pensar, o doy en pensar, pues hombre, que pienso que es mejor película Toro Salvaje que Taxi Driver. ¿Motivos? Los que vengo exponiendo en estas videocríticas, es una cuestión de madurez, y la madurez llega desde el tema, y la madurez llega desde el tratamiento de ese tema. Y no es que tenemos, en las dos tenemos un guión en el que trabaja el gran Paul Schrader, o sea que las dos son hijas, de alguna manera, del mismo guionista. Así que no hay tampoco los temas que se están barajando, el tema de la culpa, el tema del complejo con la mujer, el tema de las dificultades de relación con la mujer, todos esos temas están contenidos en las dos películas, están incluidos en las dos películas, por eso son dos películas muy cercanas. Son temas que, tengo que decirlo, también estaban en la filmografía de Scorsese anteriormente, por ejemplo, en Malas Calles. En Malas Calles tenemos el personaje de Harvey Keitel, y la relación esa extraña que mantiene con su novia. Pero es que además, fundamentalmente esta película Toro Salvaje, lo que está desarrollando durante toda la película, es lo que desarrolló Martin Scorsese en su primer largometraje, que es ¿Quién llama a mi puerta? Está editado aquí en España como ¿Quién llama a mi puerta? Un largometraje protagonizado por Harvey Keitel, un largometraje que Scorsese comenzó como parte de un ejercicio de su carrera de cine, del final de carrera de su carrera de cine, y que después completó, digamos, con una financiación que consiguió extra para grabar más metraje, y completó en un largometraje, y que tiene como tema central la relación del personaje de Harvey Keitel con su novia. Y la idealización perversa, en machista, de la mujer, como una especie de figura virginal, que es lo que impera en ¿Quién llama a mi puerta? Pero en el fondo también es lo que está pasando mucho en Toro Salvaje. De manera que, para empezar, hay que decir que Toro Salvaje no es una película sobre boxeo. Y lo paradójico del asunto, una de las muchas paradojas que se manejan en esta película, que es una de cinco estrellas, absolutamente incuestionable para mí, entre las paradojas que se manejan en esta película es que una película que no es de boxeo, es una de las que mejor nos ha metido dentro del ring, a través del sonido, a través de los movimientos de cámara, y es una de las que mejor ha definido esa acción que se produce dentro del cuadrilátero, donde los boxeadores... Estoy atacado por la alergia, estoy ya con las pastillitas de alergia, o sea que no te cuento más. Gerardo, te pido disculpas y un poco de paciencia, porque las tosecillas nos van a acompañar en esta videocrítica. No pasa nada. Lo que decía, la paradoja es que precisamente una película que no es de boxeo, de un director que a pesar de lo que se sostiene por ahí en algunos lugares, no es un director que abrace la violencia, no es un director que adore la violencia, si no es justo todo lo contrario. Y de hecho en esta película hay un momento al principio, cuando Robert De Niro dice, esto es espectáculo, es cuando te mete de lleno en el ring, en el cuadrilátero, es cuando te muestra lo que pasa en el cuadrilátero y es cuando te muestra la bestiada que se produce en el cuadrilátero. Es un deporte el boxeo, evidentemente. Un deporte, yo no voy a entrar en el juego de si tiene que estar denostado o no, a mí me gusta, a mí me gusta y yo me crié viendo boxeo, ¿vale? Y a pesar de que me crié viendo combates de boxeo en la tele por la noche, pues no me pongo unos calzones y unos guantes por la noche y salgo en plan enmascarado a golpear gente. ¿De acuerdo? Quiero decir que la influencia, que creemos que muchas veces tienen ciertas cosas en el ser humano, pues depende del ser humano y depende de cómo venga uno fabricado ya de la factoría de arranque y cómo le eduquen también sus padres. Pero en cualquier caso, sin entrar en esas polémicas, a mí me gusta el boxeo. A mí me gusta el boxeo, creo que es un deporte, pero por supuesto no vamos a negarle su identidad como un deporte donde hay unas elevadas dosis de violencia. Esta película habla de esa violencia y habla de cómo esa violencia se filtra a la vida privada de los personajes. Pero esta película no es una película de boxeo, aunque tiene un montón de combates. Creo que la clave de que no es una película de boxeo la vamos a encontrar en las únicas imágenes en color que aparecen en la película. Sabemos que toda la película es en blanco y negro. En las únicas imágenes en color que aparecen en la película vamos a encontrar lo que es esa vida de supuesta felicidad de los personajes y eso está contrastado con una sucesión de combates que están definidos visualmente con fotos fijas o con algún pequeño movimiento. Pero en cualquier caso no movimiento total. Tenemos una película que no es de boxeo pero es una de las mejores historias de boxeo. Es una de las mejores películas que han reflejado el boxeo en la pantalla. Eso por un lado. Y después tenemos una historia que es una historia de amor. Pero no es una historia de amor con la chica, con la protagonista. No. Es una historia de amor de los dos hermanos protagonistas. De los personajes de Robert De Niro y de Joe Petch. Es una historia de amor y por eso cuando acaba, acaba con una historia de amor entre hermanos. Y de cómo ese amor entre hermanos se separa. El director va cosiendo la historia de la historia de los dos hermanos con la historia de esa segunda esposa del personaje de Jake La Mota. Que sufre abuso, está claro. Y en un matrimonio claramente en conflicto. Un matrimonio que está sometido a unas tensiones y una violencia. Donde es inevitable que surja el problema. Entonces, digamos que hay un plano concreto. Cuando Robert De Niro lleva el papel femenino protagonista a la casa del padre. Que es un truco, evidentemente, para acostarse con ella. Digamos que los dos personajes, ella acaba mirando una foto de los dos hermanos. Están así como jugando y tal. Y dice, estáis muy bien. Y el otro le dice, de qué te ríes y tal. Y ahí se vincula, se hace esa unión. Hay unos planos muy interesantes en toda la película. Donde se cose, digamos, la vinculación de estos tres personajes. Y como estos tres personajes forman de alguna manera un triángulo de conflicto. Que es el centro de toda la historia. Que es el tema central de toda la historia. Los combates de boxeo. Las movidas del ring. Aunque aportan toda la clave de acción y son absolutamente espectaculares. Ya digo, muy bien trabajados por movimiento de cámara. Muy bien trabajados por planificación. Muy bien trabajados por sonido. El sonido es bestial. El montaje. El montaje es brillante en esa secuencia de acción. Pero no es. Y esto era lo que nos resultaba raro cuando íbamos a ver la película al principio. Porque yo recuerdo haber visto esta película siendo un chavalín. Y es de 1980. Lo cual significa que es una peli de los 70. ¿Vale? O sea, no es de los años 80. Es una peli de los 70. Probablemente una de las últimas grandes películas de los 70. Junto con El resplandor. Vaya cosecha. El año 80. Entonces. Cuando yo iba a ver esta película en el cine. Lo que ha llamado la atención. Es que realmente. Te gustaba mucho. Pero quizá no era exactamente lo que creías que ibas a ver. Pero como Scorsese te mete esas descargas de acción. Con los combates. Te producía una sensación extraña. Como decir. No he estado viendo una película de boxeo. Esto no es Rocky. El boxeo es un pretexto. Para de alguna manera envolver, explicar, justificar, trabajar los conflictos de los personajes. Pero yo lo que he estado viendo es una historia de amor. Y no es una historia de amor de Jake la Mota con su mujer. Con su segunda esposa. No, no. Es una historia de amor de Jake la Mota con su hermano. Y como estos dos personajes. Acaban precisamente separándose. En la secuencia esta hacia el final. Donde Jake va detrás. Cuando ya son los dos mayores. Y Jake va detrás. Se tropeza accidentalmente con el hermano. El hermano va adelante y no le hace caso. Y Jake no deja de pedirle que por favor se vuelva. Y tal. Y acaba abrazándole torpemente. Y el otro le dice. Bueno, no demos un espectáculo y todo esto. Esa secuencia es demoledora. No es la más demoledora de la película. Hay otra. Mucho más demoledora. Y desde luego la otra demoledora no es. Aunque es muy potente. No es la secuencia. No es el último combate con su garrey Robinson. No es el momento de crucifixión. Con la esponja. Las alusiones a la crucifixión de Cristo. Con Jake cogiéndose de las cuerdas. Con las cuerdas. Coteando sangre. Las piernas llenas de sangre. No es esa. Esa es espectacular. Esa se pone. Yo por lo menos la pongo en algunas clases. O la ponía. Pues para explicar eso. Las claves de montaje de la película y todo esto. No es esa. Esa es impresionante. Esa es una secuencia que recuerda a mucha gente. Esa es una secuencia que mucha gente quiere volver a ver. Pero para mí la realmente demoledora. Y donde se contiene el epicentro de lo que te está proponiendo Toro Salvaje. Es la secuencia en la que le meten en la cárcel. Y cuando entra en la celda empieza a golpear. Empieza a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Es tan tonto, imbécil. Y empieza. Y después de repente el tío se sienta. Queda sumido absolutamente en sombra. Desaparece. Solo se ve una parte del brazo. Y empieza a decir. Yo no soy un animal. Y empieza a llorar. Esa es la demoledora. Esa es la secuencia absolutamente demoledora. Es imposible ver esa secuencia sin emocionarte. Imposible. Porque es lo que te han estado contando toda la película. Es como este tío se autodestruye. Lo destruye. Más que en Taxi Driver. Después de este viaje al infierno. Este descenso a los infiernos. De Jake La Mota. Cuesta cobrarle afecto. Al intento de Scorsese de mostrar el descenso a los infiernos. Por ejemplo de Leonardo DiCaprio en El aviador. Y no porque Leonardo DiCaprio sea mal actor. Todo lo contrario. Pero todo lo exultante. Todo lo trepidante. Todo lo clavado que está DiCaprio. En El lobo de Wall Street. Que tiene un ritmo distinto a esta. Y va de otro tema. Etcétera. Es justo lo que no está en El aviador. ¿Por qué? Pues vamos a ver. El aviador con la célebre escena. Cuando está mirando. Está completamente volado. Y está en las botellas de leche. Allí en la puerta del pasillo. Y el tío está mirando la pantalla. Que ya está completamente ido. Ese descenso a los infiernos. Al lado del descenso a los infiernos de Demiro. En Toro Salvaje. No hay color. Por eso yo me inclino por decir. Esta es la mejor película de Martín Scorsese. Porque nos la ha colado doblada. Porque tú te metes allí. Tú estás viendo una película que no es de boxeo. Y te ha metido una historia de amor. Pero una historia de amor entre hermanos. Con dos narices. Con una habilidad y un talento tremendo. Y con un trabajo visual impresionante. Que queda marcado en la retina del espectador. Desde el primer momento. Cuando empieza la música. Y vemos a Jake Lamota sobre el cuadrilátero. Con esas cuerdas negras. Que tenemos en primer término. Y precisamente Jake está en esta parte de aquí del plano. Y en el otro lado aparece Toro Salvaje. Con letras rojas. El gran hallazgo de la película. Es trabajar el blanco y negro. Es haberlo hecho en blanco y negro. Precisamente también porque así. Esas escenas de color. De películas caseras en color. Que costó muchísimo hacerlas. Transmiten esa idea de la vida. La vida es esto. La vida es la memoria de la gente. La vida es la gente juntándose. Eso lo estamos viviendo ahora. Con toda esta movida del coronavirus. Y del encierro y tal. Mirad. Gerardo. Tú seguramente lo sabes. Y el resto de la gente que esté viendo esto. Vamos a dejarnos ya de historia. ¿Vale? Al final. Te quedan dos cosas. Las únicas que importan. La familia. Y los amigos. Todo lo demás no importa. Y nos lo está demostrando en la situación que estamos viviendo ahora. La familia. Y los amigos. Nada más. Lo demás. Carece de interés. Absolutamente. Esa es la realidad. Es lo que nos demuestra esta movida que estamos teniendo. Y es lo que nos demuestra todo lo salvaje. Y por eso este hombre se autodestruye. Porque lo que hace es atacar a su propia familia. Lo que hace es atacar a su entorno. Lo que hace es atacar a su mujer. Lo que hace es atacar a sus hijos. Lo que hace es golpear a su hermano. En la escena más brutal. Que es donde le golpea delante de su mujer y de sus hijos. Por eso después cuando le va a abrazar. Le dice. ¿Quieres que llame a mi mujer y a mis hijos. Para que vean cómo nos abrazamos ahora? Es que eso es lo que no puede perdonar el hermano pequeño. Que además se ha dejado las tripas por él. Y él no lo entiende. Después en ese triángulo que se forma entre los tres personajes. Los dos hermanos y la chica. También Scorsese está siguiendo la biografía de Jake LaMotta. Pero está haciendo en cierto modo un guiño. Si tuviéramos que buscar o ubicar esta película en argumentos universales. Pues mucha gente diría. Es crucifixión. Es la historia de Jesucristo. Bueno, sí. Es un descenso a los infiernos y tal. Bueno, sí. Pero yo creo que esto lo que es fundamentalmente es Otelo. Otelo, de Shakespeare. Es la obra maestra de los celos. Los celos. Este hombre vive devorado por los celos. ¿Qué son los celos? De paso, Scorsese nos ha dado una obra maestra abordando en 1980. Cosa que no era tan habitual en aquel momento. Abordando todos estos temas que estamos hablando de hombres y mujeres y de violencia de género y demás. Que se están continuamente ocupando en primeras páginas de la actualidad. Y lo hace en 1980. Y traza un dibujo perfecto. Traza un diseño perfecto. De causas, de motivos, de qué produce ese tipo de fenómenos, de qué produce esos ataques, de qué produce esa violencia. De cómo la violencia, los miedos, las frustraciones y los complejos de Jake la mota. No sólo en su trabajo, sino en su vida cotidiana, se filtran a su relación con su mujer e incluso con su hermano. Y como lo que pasa con este hombre, es que este hombre siempre tiene un complejo de inferioridad. Nunca se ha respetado a sí mismo. Y por lo tanto se autodestruye. Duda. Tiene celos. Duda de todo. Y eso le impide absolutamente ser feliz. No es que sea un individuo desconfiado. Es desconfiado. Ser desconfiado no es necesariamente malo. Yo soy desconfiado. Pero entre la desconfianza y la no justificación de esa desconfianza en un entorno familiar, en un entorno donde tiene que primar la confianza, pues evidentemente tienes ahí un complejo de inferioridad. Que él intenta de alguna manera pelear siendo el mejor en lo que hace. Cuando al final está con los chistes y dice, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. La obsesión por ser el mejor. Lo que le dice al hermano de que no va a poder vencer al campeón de los pesos pesados, porque él es peso medio. El hermano le dice, no entiendo por qué piensas eso. Él es peso medio. Él quiere ganarle a Joey Lewis. Él quiere ganarle un peso pesado, porque dice que es mejor que el peso pesado. Pero él es peso medio. Es decir, esa capacidad que tiene para encajar golpes. Esa capacidad sadomasoquista de autotorturarse. Todo eso es lo que brilla en una película donde Scorsese recorre todos los pasos de lo que da como resultado una situación. Violenta en el hogar una situación de violencia de género, que además va creciendo con el tiempo. Y que además se nutre de sospechas, de cosas que se oyen y demás. Aquí no vale decir si Scorsese busca culpable en la chica o no. No, no, no. No va por ahí. Scorsese tiene muy claro desde el principio. Te lo está diciendo. ¿Cuándo te lo está diciendo? Te lo está diciendo de una manera muy sencilla. Te está señalando quién es el culpable. Te está señalando quién es el culpable cuando están los dos hermanos. Todavía no está la chica. Él está casado con la otra mujer, con la primera. Y están sentados los dos en la mesa al principio. Después del primer combate. Y De Niro le dice a Joe Petchy, llega y la mata le dice a su hermano, golpéame. Golpéame. En esa conversación te está diciendo, este es el que tiene el problema. Lo demás, vamos a ver unas consecuencias derivadas del problema. Unas consecuencias de cómo la conoce a ella en la piscina. Fíjate, Gerardo, la cantidad de metraje que claramente emplea Martin Scorsese decantado hacia la historia de amor, hacia la historia de la pareja, hacia la historia del amor entre los hermanos, hacia la historia de la ruptura entre los hermanos. Todo ese metraje supera a los combates de boxeo. Los combates de boxeo son como una especie de números, el equivalente a unos números musicales muy bien dosificados, que en ningún caso interrumpen el ritmo de ese recorrido de varios años de autodestrucción del personaje de Jake LaMotta. Después hay otros temas interesantes, por ejemplo. El tratamiento del espacio. La manera en la que trata el espacio Scorsese en esta película recuerda mucho el cine estadounidense de los años 50, que empezó a adquirir cierto tipo de claves también de lenguaje que estaba realizado por gente, directores que venían, se habían forjado en el medio televisivo, trabajando en directo, en los primeros programas de televisión, y que de alguna manera aportaban un cambio de lenguaje en el cine. Y en ese sentido, el trabajo que hace con el interior de las casas en la película, a mí siempre me recuerda mucho, pero mucho, una película que es La ley del silencio, de Elía Caza. Que curiosamente está, de alguna manera, incorporada en el final de la película, cuando De Niro, cuando Jake LaMotta, frente al espejo, ensaya el monólogo de Marlon Brando con su hermano, dentro del taxi, en la película La ley del silencio de Elía Caza. Digamos que este homenaje que está haciendo la propia película al cine de los años 50, al cine más adulto, al cine que era en blanco y negro, al cine que no jugaba la baza del superespectáculo visual para competir con la televisión, sino que sobre todo desarrollaba personajes, al cine que ganaba Oscars, al cine que daba actores de calidad, al cine que podía producir gente como, por ejemplo, Bar Lancaster. Al cine hay unas películas, Siete días de mayo, Tempestad sobre Washington, La ley del silencio, Un tramía llamado Deseo, hay una cantidad de películas en esa época, que es pura magia del cine. El busca vidas, es magia del cine. Todas esas películas, bien, pues en el tratamiento de interiores, Scorsese, a mí por lo menos Toro Salvaje, me recuerda mucho lo que se ve precisamente en La ley del silencio. Y en la relación del personaje de Marlon Brando con el personaje de Eva Marie Scent en esa película. Me lo recuerda mucho. Sobre estas claves, ya digo que el tema sería la historia de amor entre los dos hermanos, está claro, es lo que abre y cierra la película. Y sobre estas claves es la historia de autodestrucción, que se salda en esa escena de la cárcel, cuando, bueno, pues, digamos, este buen hombre, que tiene la cabeza un poquito desnortada durante toda la película, pues acaba siendo víctima de un engaño, y de alguna manera da de beber alcohol y presenta a hombres a una cría de 14 años que se hace pasar por adulta. Y eso la lleva a la cárcel, con la acusación de abuso de menores y tal. Trazando claramente estas líneas, a partir de ahí, pues nos encontramos con ese argumento un poco universal, la idea de los celos, la idea de la desconfianza, la idea del amor destructor, porque hay un amor redentor en los argumentos universales, pero también hay un amor destructor. Y cómo, jugando con esas claves, también la película la rinde un homenaje a los grandes guionistas de estas películas, de esta etapa brillante del cine estadounidense de los años 50, gente como Bud Sulber, gente como Paddy Chayefsky, gente como Tennessee Williams, que de alguna manera sentaba las bases con sus obras teatrales para muchas películas geniales que se hicieron en esa época, y que de alguna manera en esos monólogos finales que anuncia el cartel donde está actuando Jake LaMotta, pues quieren hacer ese guiño, ese guiño a un cine del que todo cineasta estadounidense está enamorado por su calidad, por su profundidad, por su trabajo de los personajes y de los conflictos, por su madurez enorme, es muy difícil encontrar ese nivel de madurez después en producción con estrellas y en producción comercial de primer orden en épocas posteriores. se hace muy difícil y ya en los 80, de los 80 de adelante se hace directamente imposible, o sea, tengo que ser así de sincero, directamente imposible, o sea, no te encuentras esa calidad, esa madurez, esas joyas del cine. Haciendo este homenaje, ya digo, es un cine que no solo adoran los directores, sino los propios aficionados al cine, los propios cinéfilos. Eso es lo que te encuentras cuando vas a ver Toro Salvaje. Te encuentras en una película de otra época. Cosa que no era Taxi Driver. Taxi Driver era una película de su época. Pero lo que nos propone Martin Scorsese, además de todo lo demás que hemos hablado en Toro Salvaje, es retroceder en el tiempo. Retroceder en el tiempo y no tanto retroceder a los años 40 y 50 y 60, que es donde va transcurriendo la historia en esas tres décadas, como retroceder a ese cine de los 50. Como retroceder a ese cine de enorme calidad. Que además, en cierto modo, era una reacción también a la caza de brujas. A la devastadora caza de brujas que se estaba produciendo en la sociedad estadounidense de la época. Entonces, de todo este conjunto, para mí lo que sale es una película perfecta. Una película perfecta donde nuevamente brilla esa obsesión por el martirio, esa obsesión sadomasoquista por el sufrimiento y por infringirse sufrimiento y autodestrucción que encontramos en las obras de Paul Schrader. no son en los guiones sino también en algunas de sus películas como director y las tiene muy buenas. Otras no tanto. ¿Vale? Pero tiene algunas muy buenas como director. Y encontramos estas claves, ¿no? que tenemos en Taxi Driver y estas claves que tenemos en Toro Salvaje principalmente. ¿Lugar, posición que para mí ocupa Toro Salvaje dentro de la filmografía de Scorsese? Pues hombre, te diré, para mí es una de las cinco mejores películas del director. Para mí es la mejor de Martin Scorsese que estaría seguida por Taxi Driver. Ahí entraría también Malas Calles. Desde el punto de vista modesto. Malas Calles es un poco como el Reservoir Dogs de Quentin Tarantino para Scorsese. Ahora su barrio, pues... Y estaría también inevitablemente para mí uno de los nuestros estaría otra. Formarían cuatro y tendríamos ahí posiblemente el Lobo de Wall Street un poco en esa línea. Pero dentro de las que de alguna manera reúnen los temas esenciales de Scorsese yo creo que esta es la que los reúne todos los reúne de manera más madura los reúne arriesgándose más y los reúne de una manera más perfecta. Aquilatando más todos los conceptos. Y no se van a volver a hacer películas así. Por eso cuando la gente decía no, es que me gusta más Rocky y tal no es cuestión de lo que guste o no guste esta es mejor que Rocky. Esta es mejor que Rocky. Rocky no era mala, la primera. Después hay algunas que me pueden gustar más o menos. Pero no estamos hablando de Rocky. Esta está en otras claves. Y tampoco es la típica película de boxeo. Ya digo, aquí el boxeo está como la violencia en Scorsese está utilizada, dosificada al máximo y como una especie de acompañamiento de número musical de fondo para que los personajes se muevan y de alguna manera avancen hacia sus objetivos y sus viajes. Pero no es el tema principal. Y insisto, insisto, si quieres ver de dónde sale todo esto del conflicto que tiene este hombre con esta mujer y todo esto lo vas a tener en la primera película de Scorsese es una película curiosa que es ¿Quién llama a mi puerta? Está editada aquí en España en DVD como ¿Quién llama a mi puerta? Creo que también es Blu-ray pero no estoy seguro. Y que es una película a recuperar de Scorsese un poco con los defectos que pueda tener de ser también un trabajo en cierto modo de final de carrera en su arranque pero que plantea muy bien los temas que han seguido obsesionándole a lo largo de su carrera. Ahora bien, yo tengo que decir otra cosa. Más allá de la posición que ocupe Toro Salvaje dentro de la filmografía de Scorsese es que para mí y esta es mi lista personal de grandes clásicos de la historia del cine si ahora mismo me dijeras oye, dime cuáles son tus cinco favoritas evidentemente estaría Grupo Salvaje Grupo Salvaje Toro Salvaje Taxi Driver Centavos del desierto y Tiburón o sea, como ves para mí estamos hablando de una película que para mí es de las cinco mejores a mí está entre las cinco mejores las cinco que yo agarro si me tengo que ir a una isla desierta siempre que tenga una tele donde enchufar un DVD y ponerme las películas puedo alimentarme con estas cinco películas de todo el cine que necesito significa que claro que hay muchas más que me gustan que me lo paso muy bien viéndolas que tal pero con estas cinco yo estoy alimentando es la dieta básica del cinefilo para mí del cinefilo que soy yo del aficionado al cine estas cinco películas entonces como digo para mí es superior a uno de los nuestros lo siento sé que me van a caer tomatitos por esto pero para mí está superior y de luego superior al irlandés está claro también y bueno y ese es un poco el conjunto general de lo que se percibe por supuesto el otro día hice una crítica de Matrix dije no ha envejecido nada mal esta no ha envejecido nada esta sigue siendo plenamente actual esta película la puedes ver hoy y es lo que digo hace una especie de radiografía de lo que son la violencia de género y las situaciones de conflicto dentro de las familias y lo que es la autodestrucción y que genera el miedo el miedo del hombre que genera el miedo del hombre frente a la mujer que genera la frustración del hombre frente a la mujer y como eso le convierte de alguna manera en un monstruo o en este caso como él dice en un animal él dice yo no soy un animal no soy un animal a ver digamos que lo que vemos en pantalla desmiente esa idea y efectivamente lo que es un viaje hacia la parte más profunda de descenso a los infiernos y un viaje de autodestrucción perfectamente modulado por una secuencia de acción absolutamente espectaculares dentro de un ring donde la cámara con ese zoom zoom out el zoom in el movimiento de la cámara en los primeros como si fuera un felino un depredador digamos agazapado que se va desplazando por el por el cuadrilátero la cámara al principio pues consigue un impacto visual y sonoro bestial así que ya te digo para mí una de las cinco grandes de estas que te he dicho más que todo cinéfilo tiene todo lo que necesita del cine todo es más me voy a tirar un triple le das uy esto no sé qué es ahora lo cogeré le das una le das una una película uy por Dios ahí estamos le das estas cinco películas a cualquiera que quiera hacer cine y si tiene el tesón suficiente de estudiarlas tiene el tesón suficiente de dominarlas tiene el tesón suficiente de de alguna manera hacerles la autopsia y tiene el tesón el tío te sale prácticamente formado para dirigir esa es mi teoría que puede estar equivocada que me pueda metir a un triple tarantinesco pero si tiene talento saldrá si no tiene talento no necesita cinco películas no va a conseguir hacer nada interesante ni con quinientas películas que vea y por muchas horas que le eche pero si hay talento para contar esas cinco películas te lo dan todo todo y ahora pues podéis acercarnos a vuestras listas podéis comentar que es lo que interesa de estos juegos que nos traemos aquí con las videocriticas a la cartita bueno si te ha gustado la videocritica me alegro Gerardo si no pues oye yo lo siento he hecho lo que me parecía más adecuado en el tratamiento de la película espero que te haya convencido y al resto pues si os ha gustado esto ya sabéis darle a like os podéis suscribir al canal etc etc venga mucho ánimo y seguimos hablando de cine en la revista acción de acuerdo venga hasta luego